Hola, ¿cómo están? El gusto de siempre de iniciar esta conexión que vinimos a llamar Coordenada Sur, soy Andrés Sallari y como siempre estamos en coordinación y en combinación con Juan Ramón Quintana en los estudios, ¿dónde más? de La Viayala. ¿Cómo está Juan Ramón? Un programa de hoy que me parece importante, ¿todo bien? Hola Andrés, ¿todo bien? Todo bien por La Paz, muy buenas noches a los compañeros y compañeras, amigos y amigas que nos ven domingo a domingo a través de Avia Yala, este programa Coordenada Sur, la voz contra hegemónica frente a la estrategia desinformativa y deliberadamente manipuladora, Coordenada Sur trata de sugerirle otras alternativas para acercarse a la verdad. Todo bien por acá, Andrés, y recuerdas que la anterior semana habíamos prometido abordar o continuar el abordaje sobre aquello que se pueden llamar las nuevas armas imperiales, estas armas que tienen la capacidad de destruir sociedades, de destruir la verdad, de modificar la historia a su antojo y que debiéramos abordar en este programa el tema de Libia, Siria, Afganistán y Venezuela Ahora, hablando de las nuevas armas imperiales, no vamos a cambiar, no vamos a dejar de cumplir nuestra promesa solamente que vamos a dar prioridad a un tema candente que es el Laufer, que es otra de las armas imperiales que se han venido utilizando durante las últimas dos décadas en América Latina y en otros lugares del mundo así que mantenemos nuestro compromiso de acercarnos desde la perspectiva de Coordenada Sur a este tema tan crucial como son las nuevas armas imperiales y en este caso el Laufer y Andrés tiene una propuesta sumamente interesante para explicar en qué consiste el Laufer y sobre quiénes se dispara, sobre quiénes se ataca, a quiénes se ataca con este nuevo instrumento imperial Sí, creo, Juan Ramón, que es más o menos lo mismo, ¿no? Vamos a abrir, vamos a hacer un pequeño paréntesis hoy para hablar de Argentina y de esta guerra jurídica que es el Laufer pero es más o menos lo mismo porque es la desestabilización de gobiernos y administraciones que no son del agrado de Estados Unidos, ¿no? y esta estrategia, por acá el amigo Mariano Vázquez me mandó la definición del Laufer que fue inventada por el general estadounidense Charles Dunlap en 2001 fíjate la definición, Juan Ramón, porque siempre salen del estamento militar este tipo de estrategias la guerra psicológica, la guerra de tercera generación, la de cuarta generación, la de quinta generación yo ya no sé por cuál generación vamos, pero lo cierto es que más allá de todo siempre se van tejiendo estrategias para desestabilizar aquellos gobiernos que resultan incómodos paraguayos Lofer es la estrategia de usar el derecho como un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo de combate bélico, caracterizó el general Dunlap en el 2001 una operación basada en efectos bueno, son operaciones de desgaste, operaciones psicológicas, planes de desestabilización y ahora esta semana hay mucho movimiento acá en la República Argentina porque esta estrategia, estoy acomodando acá un par de cositas para que nos podamos ver porque esta estrategia, perdón, disculpen la prolijidad se le está aplicando a la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se argumenta, hay una causa en la esfera judicial que está absolutamente cooptada veníamos hablando del tema judicial por distintas causas en la República Argentina y como el poder judicial obedecía a intereses foráneos y de las clases dominantes cuando mencionábamos el caso del avión, del avión venezolano iraní bueno, hace rato que obviamente muchos conocerán están persiguiendo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se argumenta que tiene una alianza con un empresario llamado Lázaro Báez este empresario era cercano a Néstor Kirchner entonces la causa se llama de la obra pública y se dice que se adjudicó, es un dato real se adjudicaron a Lázaro Báez 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz esto es en la Patagonia, es la provincia donde era originario Néstor Kirchner y donde va a desarrollar su carrera política era efectivamente Lázaro Báez un empresario cercano a Néstor Kirchner ahora hay un direccionamiento claro y no se ha podido demostrar que haya alguna maniobra ligada a la corrupción o a una asociación ilícita como se quiere presentar a la cabeza de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ¿por qué no? ¿por qué? ¿cómo se demuestra que no hay una irregularidad? porque suele suceder en la administración pública lamentablemente vos lo conocerás bien Juan Ramón y lo conocemos todos quienes seguimos de cerca la política un poco la cartelización de la obra pública generalmente hay determinadas empresas y empresarios que tienen lo que se llama un know-how un conocimiento de ciertos aspectos de las obras y en general las obras se les van adjudicando o las ganan en licitaciones esas empresas porque son las que tienen el manejo además en el caso de Santa Cruz está muy alejada de la provincia de Buenos Aires entonces son 51 obras viales y claro lo mismo que sucede con Lázaro Báez en Santa Cruz sucede con otros empresarios en todas las provincias de Argentina porque son los que tienen las maquinarias el conocimiento, etcétera, etcétera y son los que terminan ganando las licitaciones bueno, ahora la justicia ha puesto obviamente el ojo únicamente en Cristina Fernández de Kirchner y en el kirchnerismo y en la provincia de Santa Cruz a favor de la línea que mantiene la vicepresidenta es que cuando asume Mauricio Macri hacen una auditoría de toda esa obra pública en el gobierno de Mauricio Macri y por parte del ministro de la cartera de Mauricio Macri y el mismo ministerio de Mauricio Macri y los auditores dicen que no hubo ninguna irregularidad en la realización de esas obras porque el fiscal Luciani que es la nueva especie de Sergio Moro que aparece en la justicia argentina el fiscal Luciani dice que no se cumplieron las obras que hubo retrasos que están mal hechas las obras bueno, se auditaron y están bien hechas si hubo retrasos pero los mismos empresarios macristas que también se adjudican a otras obras dicen que siempre hay retrasos en las obras etcétera lo cierto es que el fiscal se ha quedado sin elementos probatorios para lograr una condena contra Cristina Fernández de Kirchner pero ya sabemos lo que le sucedió a Lula da Silva en Brasil y a Rafael Correa en Ecuador y bueno, este es un poco el escenario presentado muy rápidamente yo te propongo que empecemos vamos a saltearnos la nota 1 que es un poco histórica yo quería empezar contando esto por el año 1955 pero lo vamos a ver más adelante vamos a empezar conociendo con la nota 2 al fiscal Diego Luciani la nota yo le puse como título el nuevo torquemada de la élite porteria así que ya se imaginan cómo lo miramos al fiscal Luciani quienes estamos de este lado del campo nacional y popular vamos a conocer al fiscal Luciani que es el principal acusador de Cristina Fernández de Kirchner así cuando se priva a la ciudadanía de dinero que pudo haber canalizado en su beneficio como en este caso el fiscal es quien procura que esos bienes mal habidos vuelvan al Estado para que se vuelquen al bien común y esta intervención activa debe realizarse porque lo que está en juego es el patrimonio del erario que sirve entre otras cosas para disminuir la pobreza brindar un mejor servicio de salud mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables en definitiva sirve para mejorar las condiciones de vida de la población en general por supuesto por supuesto necesariamente debe actuar el poder judicial y poner un límite les guste o no les guste al poder político de turno y digo esto porque desde hace un tiempo vengo observando con con asombro que algunos dirigentes políticos optaron por ignorar la gravedad de los actos de corrupción bueno el fiscal Luciani como vemos se posiciona en un lugar mucho más político que jurídico ¿no? parte de lo que hizo igual Sergio Moro en Brasil luego termina siendo ministro de justicia de Jair Bolsonaro y esta es la estrategia que aparece por detrás Cristina Fernández de Kirchner cuando terminan los alegatos de la fiscalía pide hacer una intervención porque a ver esto es complejo y yo lo tengo que tratar de resumir y lo voy a tratar de resumir y que se entienda el fiscal presenta una serie de pruebas y cuando se da cuenta que no tiene suficiente capacidad para aprobar un delito acude a las pruebas de otra causa entonces sobre sobre el último momento incluye pruebas de otra causa que tampoco le van a alcanzar y van a terminar siendo utilizadas a favor de Cristina Fernández de Kirchner vamos a ver si nos va a dar tiempo de contar todo esto pero ante esa presentación de nuevas pruebas que no estaba en la causa primigenia Cristina Fernández de Kirchner dice bueno ya que el fiscal presentó nuevas pruebas yo quiero salir a defenderme le impiden le niegan la posibilidad a Cristina Fernández de Kirchner de hacer esa presentación judicial y el martes de esta semana que pasó entonces Cristina hace una presentación televisada a través de sus redes sociales una producción bien armada desde su despacho en el Senado vamos a ver parte de esa presentación Juan Ramón y después nos quedamos charlando un poco les explico una cosita Cristina se va a referir a Liverpool Liverpool es un equipo de fútbol en el que juega el fiscal Diego Luciani y el juez de la causa juegan al fútbol en la quinta de Mauricio Macri ¿sí? desde hace tiempo que se viene estableciendo vínculos entre este estamento judicial que como siempre responde y tiene un origen en las clases oligárquicas y tienen distintas reuniones con Mauricio Macri cuando era presidente y ahora descubrimos hace pocos días por una revelación periodística que tienen un equipo de fútbol donde juegan un campeonato en la quinta de Mauricio Macri Cristina y su defensa impugnan la capacidad de estos jueces para asumir la representación con objetividad pero obviamente en la justicia adicta a estos poderes la presentación de Cristina es denegada le deniegan además la posibilidad de defenderse y va a hacer una presentación hicimos un pequeño recorte y ella se va a referir entre otras cosas a este equipo de fútbol en el que forma parte el fiscal y el juez que la están acusando vamos a ver en esta farsa de hoy que es el lawfare en América Latina cuando ya no hay partidos militares pero hay partido judicial que hacen van un paso más el lawfare en Ecuador en Bolivia en Brasil es para desplazar para estigmatizar para anular a los gobiernos populares acá van un paso más acá no se trata solamente de estigmatizar confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas van un poco más allá protegen a los que verdaderamente roban en el país porque en realidad este partido este partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros los peronistas los kirchneristas los nacionales los populares como quieran llamarlo sino que los va a proteger a ellos porque los está protegiendo porque no sabemos dónde están los 45 mil millones de dólares del fondo monetario pero acá no pasa nada no sabemos de su terramiento no pasa nada es más es más se comprueba que Mauricio Macri siguió y su inteligencia a los familiares de Lara San Juan la tragedia más grande que tuvo la Armada Argentina en tiempos de democracia está demostrado con videos con fotografías con todo y sin embargo lo sobrecé ¿en quién lo sobrecé? el arquero del Liverpool el arquero del mismo equipo que juega en los abrojos con el presidente de este tribunal que es Jiménez Uriburu con Luciani que es el fiscal ellos son ellos son y a ellos los protegen y a ellos no les va a pasar nada y pero ¿saben qué? a los que sí les pasan cosas son a los argentinos que no tienen guita que no les alcanza nada por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que durante 12 años 12 años pudimos construir donde piense como piense ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento por eso pide el fiscal 12 años son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos y lo digo con números ¿por qué nos piden 12 años? uno por la memoria el otro por la verdad otro por la justicia otro por el fondo otro por las AFJP otro por YPF y vaca muerta otra por el noendeudamiento otra por el salario de los laburantes cuando me fui los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios ahora ni hablar de cómo estamos por eso me van a estigmatizar por eso me van a condenar y les quiero decir algo si naciera 20 veces 20 veces haría lo mismo 20 veces haría lo mismo esto es lo que está pasando ¿cómo voy a pensar que este tribunal es un tribunal de la constitución? no solamente si permite este tipo de cosas el presidente el presidente el papá el papá del presidente del tribunal oficial de la Marina Jiménez Uriburu postea contra mí en el mismo espacio de Liverpool pero no solamente eso fue el director de protocolo del Edecano director de protocolo de los dos dictadores más terribles me va a absolver por favor si deben estar poniéndose cuchillo y tenedor y una servilleta alrededor del cuerpo no me importa no me importa no me importa también está casado con la con la nieta de que fuera el coronel responsable de la masacre de Margarita Belén no le falta nada no les falta nada bueno Juan Ramón es impresionante lo que está generando todo esto en la República Argentina en un rato lo vamos a repasar y también se transforma en una batalla geopolítica continental le están pidiendo 12 años de prisión y la proscripción de por vida para ejercer cargos públicos a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de aquí bueno Andrés si ponemos esto en contexto en el contexto geopolítico no solamente de la región sino en un contexto geopolítico global tendremos que decir que el lawfare es una más de las armas que utilizan las oligarquías obviamente nativas criollas además subordinadas a los intereses de sus patrones que están en Washington el lawfare efectivamente es un arma política que funciona con una gran campaña de soporte mediático pero el lawfare insisto en que forma parte de lo que se puede llamar las nuevas guerras político jurídico militares económicas y esto está inscrito a mí no me cabe la menor duda en aquella estrategia que venía desde que venía elaborándose desde el gobierno de Bush hijo y que luego se consagró con Obama y que se denominó la famosa guerra irregular es decir en el campo de la guerra hay una mutación hay una transformación de las guerras convencionales que se hacían con ejércitos que tenían más o menos la misma correlación de fuerzas y que utilizaban armas y que utilizaban y que hacían movimientos etcétera etcétera esas guerras ya son cuestión del pasado ahora operan otras otras diríamos estrategias beligerantes para ocupar estados para apropiarse de estados y Argentina es uno de los países que yo creo que siempre ha formado parte de la codicia imperial de los Estados Unidos por las características que tiene ese gran país por la potencialidad de sus recursos naturales los grandes depósitos de gas en vaca muerta hoy día por ser la segunda potencia la segunda reserva más importante del litio junto a Bolivia y a Chile por la por la extraordinaria capacidad de producción de alimentos que hoy carece el mundo entero es decir Argentina por la disponibilidad de recursos naturales como Bolivia el caso de Bolivia el caso del Perú forma parte de estos objetivos geopolíticos y frente a los cuales no les resulta fácil a los Estados Unidos apropiarse porque tiene en la Argentina un gran movimiento social ha recuperado la Argentina para sí misma una parte de estos recursos con el actual gobierno con el presidente Kirchner y la propia presidenta Cristina se ha logrado avanzar significativamente a partir de la reapropiación de estos recursos durante sus gestiones entonces Andrés el laufer insisto es un arma más de esta panoplia de este arsenal que disponen las oligarquías y el capital financiero transnacional que está en Wall Street y obviamente con sus aliados en en Europa y por lo tanto esta esta agresión este ataque alevoso ruin contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner forma parte de esta estrategia de desestabilización de esta estrategia de ocupación estatal que pretende el gran capital porque necesita con urgencia de Argentina para sumar recursos al déficit a la crisis energética de gas de petróleo de litio y de alimentos y la víctima la víctima preferida ¿no es cierto? en esta guerra irregular que viene de Washington y sus aliados en la región obviamente en la Argentina la víctima es Cristina porque Cristina resulta tener un capital político ¿no es cierto? enorme para las próximas elecciones en tu país consecuentemente esta esta maniobra jurídica hay que inscribirla en ese contexto no es bueno y a Cristina se le atribuye corrupción a Cristina se le atribuye sobreprecios relaciones carnales con los empresarios eso no es eso no es nada nada ni casual diríamos ni nada extraordinario hace pocos días los medios de comunicación en Bolivia han atribuido al gobierno de Luis Arce un gran acto de corrupción a la hora de adjudicar la planta de tratamiento de agua para el litio en el salar de Uyuni ¿no es cierto? a una empresa caballero a la que según los medios de comunicación Evo Morales le había facilitado más de 60 contratos consecuentemente este nuevo contrato forma parte del paquete ¿no es cierto? de vinculaciones corruptas entre la empresa caballero Evo Morales y el gobierno de Luis Arce no es no es como te digo ni ingenuo no es ni casual esto tiene que ver directamente con este apetito ¿no es cierto? que tiene el gran capital para reocupar la región y obviamente Cristina insisto por su capital político por su potencia política es un proyecto político de continuidad del progresismo en América Latina y esa es una mala noticia para quienes quieren quedarse apropiarse con los recursos naturales forma parte de la guerra imperial contra nuestros pueblos contra nuestros países para apropiarse de los recursos naturales disculpa la extensión Andrés no no yo también yo también y hay cuestiones que hay que explicar también y en lo que vos decías me parece importante que podamos ver esto en Bolivia porque evidentemente los intereses que están detrás de esta persecución contra Lula contra Cristina contra Correa son los mismos que van a estar contra Ego contra Lucho y contra cualquiera gobierno o administración o líder político que defienda la soberanía de esto que decías y lo que yo comentaba que el fiscal había ido a hurgar a otras causas trajo a colación una serie de mensajes de Whatsapp entre el hijo de Cristina Fernández de Kirchner y un funcionario que si fue agarrado con las manos en la masa con 9 millones de dólares era un funcionario de Cristina Fernández de Kirchner del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner este funcionario había tenido un intercambio de 6 Whatsapp con el hijo de Máximo Kirchner entonces dijo bueno hay que incluir y le puso una denuncia a Máximo Kirchner que hoy es diputado por corrupción y cuando cuando ese material probatorio llega a las manos del equipo de Cristina y de Cristina misma lo empiezan a revisar y descubren que entre los mensajes de Whatsapp donde había 6 mensajes entre este funcionario y Máximo Kirchner había Juan Ramón 109 mensajes que además los leyó Cristina no vamos a tener tiempo de ponerlos pero los leyó en su alocución y los mostró 109 mensajes de este funcionario con un empresario al que Mauricio Macri dice que es como su hermano y que tiene una empresa constructora recordemos que el emporio de la familia Macri se construye justamente en base a la adjudicación de obra pública desde empezando en la última dictadura militar entonces quien es la mano derecha de Macri tiene 109 mensajes que además vistos tienen una familiaridad muy impactante con este funcionario corrupto y el fiscal solo investiga a Cristina Fernández de Kirchner no hay ninguna causa en contra de este allegado a Mauricio Macri y bueno ya vimos como señalaba Cristina el caso de espionaje de Lara San Juan etcétera la justicia totalmente direccionada es lo que se ve no hay forma de probar un vínculo no hay mensaje de Cristina diciendo beneficien al empresario no hay mensaje de Cristina con el empresario no hay ningún pedido de favores ni financieros ni políticos ni de ningún tipo pero el fiscal lo resalto dice que Cristina Fernández de Kirchner es la líder es lo mismo que le decía Ana Lula que es la líder de una asociación ilícita que se benefició del Estado para hacer negocios con este empresario cercano llamado Lázaro Baez te propongo que hagamos un corte y después si querés vemos la parte geopolítica como esto ha trascendido a las fronteras de Argentina claro que sí claro que sí Andrés vayamos al corte Estás viendo Coordenada Sur Continúas viendo Coordenada Sur Segundo bloque en esta Coordenada Sur especial sobre el lofer y desatada por el pedido de condena de 12 años y proscripción dé por vida a la actual vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y como decíamos que esto se trata de una estrategia regional vamos a ver un fragmento de el momento en el que le quisieron dar un golpe de Estado a Rafael Correa y después vamos a comentar al respecto vamos ahí en septiembre en septiembre de 2010 el presidente Rafael Correa estuvo muy cerca de ser asesinado durante un motín policial su camioneta fue acribillada a balazos durante una operación que lo liberó de su secuestro y uno de sus escudos humanos resultó fatalmente herido la gran prensa de todo el continente tergiversó el hecho hasta el extremo de transformarlo prácticamente en un show montado por el expresidente ecuatoriano las imágenes ponen en evidencia que para los sectores más retrógrados de nuestras sociedades la eliminación física del enemigo sigue siendo una posibilidad aceptable no desgaste el mal no sale hoy mátenle mátenle al presidente no déle mire no queda otra si no esto no pasa muerte correa muerte fíjate esto juan ramón esto pasaba en el año 2010 lo recordarás perfectamente intento de golpe de estado contra rafael correa ese ese policía que veíamos al final en pantalla va a fallecer a causa del tiroteo de ese momento en el que los golpistas atentan contra el auto del presidente del entonces presidente rafael correa cuando rafael correa sale de la presidencia le inventan 35 causas judiciales una de ellas lo citaron a declarar porque lo querían hacer responsable de la muerte de ese policía porque porque él había dado la orden de la acción que lo rescató del secuestro al que estaba sometido es verdaderamente impresionante después en el medio de esas 35 causas lo van a condenar por cohecho porque dicen argumentaron que algunos de sus funcionarios en vínculo con Oderbrecht eran responsables de soborno pero no podían demostrar que correa estaba tenía relación con eso entonces que dijeron le voy a pedir a nuestra compañera directora que nos ponga en pantalla la nota número 5 la vamos a ir comentando que dijo la justicia de ecuador y lo condenaron a rafael correa de nuevo a una inhabilitación de por vida y ahí lo podemos ver en pantalla subrayado en rojo la justicia de ecuador no podía demostrar que correa tenía vínculo con ningún tipo de soborno pero dijo que había influido psíquicamente en sus funcionarios y le puso una condena y le puso la proscripción igual para ejercer cargos públicos de por vida en la pantalla podemos destacar ahí en destacado en rojo que dice mediante un influjo psíquico la prueba evacuada a la audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que rafael correa hizo surgir sobre un grupo de personas especialmente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza mediante un influjo psíquico Juan Ramón ya podemos volver muchas gracias esto es esto es el lofer si después ahí va bueno pero antes Andrés antes de este intento de magnicidio que no les que no les funcionó contra correa porque el proyecto era el magnicidio no les funcionó y entonces optaron por la otra estrategia complementaria que es el la ofer es decir echarle a correa no es cierto 20 mil juicios para aniquilarlo políticamente jurídicamente para darle muerte civil por eso te decía que la ofer forma parte de esta panoplia de este arsenal de armas jurídico político militares disponibles para las oligarquías nativas pero además dirigidas desde Washington ahora bien pero que es lo que le costó porque se lo intentó matar a correa este es el tema de fondo se lo intentó asesinar a correa por todo aquello que hizo Evo Morales acá en Bolivia por todas aquellas decisiones que tomó correa para recuperar primero la soberanía del estado ecuatoriano para modificar su constitución política del estado y convertir en un estado plurinacional para recuperar el drenaje de los recursos económicos que salían de un país tan rico como Ecuador a los paraísos financieros en Panamá en las islas Caimán y otros lados pero aquí el dato el dato estremecedor Andrés es que a correa quisieron matarlo como un acto de venganza por el hecho de haber recuperado la soberanía de la base militar más importante de la cuenca del pacífico que se encontraba en Manta la base militar de Manta para los norteamericanos era uno de los enclaves geopolíticos más importantes que articulaba el control hacia el norte ¿no es cierto? para controlar todo el movimiento comercial militar estratégico inteligencia etcétera etcétera con Colombia y Venezuela y hacia el sur hacia Perú Chile ¿no es cierto? por lo tanto Correa lo que hizo fue recuperar esa base militar los expulsó a los yanquis de la base militar de Manta y eso no le perdonaron no le perdonan en primer lugar y en segundo lugar Correa consecuente con su postura política ideológica cultural ¿no? le dio refugio primero a Julian Assange a aquel aquel periodista que tuvo la hidalguía que tuvo la valentía y el coraje ¿no es cierto? de que el mundo conociera las atrocidades que los Estados Unidos estaban cometiendo en las guerras en Medio Oriente en Afganistán en Irak en Libia etcétera etcétera tampoco le perdonaron eso Andrés este este magnicidio se inscribe en ese contexto Juan Ramón dime y el caso y el caso de Assange ¿no es tremendo? si han llevado a Assange a una situación humanitaria tremenda y si y si Julian Assange tiene que estar preso de por vida o condenado de por vida en Estados Unidos por revelar estos secretos y sabemos bueno sabemos nosotros no sé cuánta gente está al tanto del calvario que está atravesando Julian Assange y entonces ¿qué tendríamos que hacer con George Bush con Ramón y lo que hizo en Irak? realmente es un mundo que está totalmente patas para arriba y una cosa más la pata mediática estas imágenes que vimos del tiroteo a Rafael Correa no las muestra nadie claro no las muestra nadie vamos después a pedirle cuando termines tu valoración Juan Ramón poder ver de nuevo cómo molieron a tiros con armas de fuego al auto del presidente Rafael Correa y después la prensa dijo que Correa se había autosecuestrado bueno pero en este en este en este análisis fíjate que como no lo mataron a Correa le 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 echaron decenas de procesos judiciales para liquidarlo políticamente jurídicamente etcétera etcétera su vicepresidente su vice Lenín Moreno el mayor traidor que se puede considerar no es cierto a su propio país ni siquiera a su fuerza política a su país lo que hizo fue enmendar aquello que Correa había decidido y les volvió y no obviamente no les devolvió la base de Manta porque constitucionalmente se estableció que no se podía instalar ninguna base militar extranjera en el territorio de Ecuador pero de manera de manera encubierta Lenín Moreno no solamente se entregó cuerpo entero al capital financiero no solamente hizo actos de corrupción brutales como llevar su dinero a los paraísos fiscales hasta ahora no le abrieron causa pero se hicieron los locos y terminó devolviendo a los norteamericanos esas facultades extraterritoriales y les concedió a los yanquis espacios para instalar otras bases militares ya no en Manta sino en la isla de Galápagos entonces Andrés estamos de verdad ante el desquiciamiento de estas oligarquías traidoras tramposas que se allanan a los intereses geofágicos económicos financieros extranjeros a costa de sacrificar a sus países y fíjate como dejó Lenín Moreno al pobre país de Ecuador en la miseria de la miseria que dio lugar luego a una explosión social que hoy día está enfrentando el otro el otro lacayo imperial que es el presidente Lazo y que hoy día está ofreciendo al Ecuador al capital transnacional español y norteamericano para que se hagan cargo de ese país estas son las consecuencias estas son las consecuencias de estas nuevas formas de guerra de estas nuevas formas de aplastamiento de las soberanías de la autodeterminación de la capacidad no es cierto de decidir el futuro de sus países bueno vamos Andrés para adelante vamos a ver vamos a ver a Rafael Correa porque a propósito del proceso y de la pedida de condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner consultaron al expresidente de Ecuador desde una televisora de Argentina el viernes pasado vamos a ver qué decía ahí el expresidente Rafael Correa son los dos ejes del lawfare que se puede traducir como guerra jurídica pero en verdad en este contexto de la judicialización de la política son los dos ejes el hinchamiento mediático donde te condenan en los titulares donde arman una realidad virtual en función de sus intereses y el eje judicial donde jueces temerosos o abiertamente corruptos ya sólo copian lo que dicen los titulares y te condenan en función de esos titulares y así logran lo que no logran en las urnas pero no sólo están destrozando reputación vida libertades personas familias sino que están robándonos a todas y a todos la democracia si a Lula no lo hubieran metido preso este juez Moro que luego fue ministro Bolsonaro Lula hubiera sido el presidente de Brasil y no este fascista Bolsonaro si a mí no me hubieran sacado horas antes mi inscripción como candidato lo cual me permitía retornar a mi país con inmunidad y participar en la campaña y en las elecciones si no hubieran sacado una sentencia por influjo psíquico que no lo crean la gente se ríe cuando le digo esto aquí tengo la sentencia se la puedo leer ¿ya? Lazo Guillermo Lazo no sería presidente del país así de sencillo no hubieran ganado las elecciones entonces no sólo nos están robando nuestra dignidad reputación libertad estabilidad tranquilidad le están robando la democracia a todas y a todos tenemos que reaccionar ante esto perdón ahí está Rafael Correa y el que aparece porque esto decíamos que se transforma en una batalla geopolítica Juan Ramón es el senador justo hablábamos de él la semana pasada fuimos visionarios creo Ted Cruz desde Estados Unidos diciendo Cristina Fernández de Kirchner esto es serio Cristina Fernández de Kirchner es una cleptócrata Estados Unidos la debe sancionar por corrupta retuitea a Ted Cruz el inefable hijo de Jair Bolsonaro Eduardo Bolsonaro diciendo diciendo que felicitaciones felicitando lo estoy leyendo del portugués Eduardo Bolsonaro felicitaciones al senador Ted Cruz por el documento porque Ted Cruz le mandó una carta a Anthony Blinken el canciller el secretario de Estado estadounidense detallando la tragedia de Argentina causada por el gobierno comunista es textual de Cristina Kirchner y Alberto Fernández y dice Eduardo Bolsonaro que bueno que la misma perorata de que de que Lula es amigo del gobierno comunista de Cristina y quiere destruir al Brasil algo que le contesta y con esto termino el tema de los twitters le contesta el canciller de Argentina esto fue el pasado viernes Santiago Cafiero dice uno más ignorante que el otro en referencia obviamente a Ted Cruz y Eduardo Bolsonaro y dice hay algo que dejan en relieve la persecución judicial a Cristina Fernández está impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de Argentina cuidemos nuestra democracia todas y todos con Cristina ahí está la batalla Juan Ramón está picante bueno pero Andrés yo creo que también hay que recordarle a nuestros televidentes esa maniobra siniestra no es cierto que le hicieron no solamente a Dilma Yusef sino al propio Lula da Silva y que se inscribe en este contexto de la guerra jurídica recordarle al público a los compañeros y compañeras que a Dilma Yusef la acusaron de haber violado la constitución la acusaron de corrupción la acusaron de mal gobierno y a una mujer que ganó las elecciones democráticamente terminaron fusilándola jurídicamente en un espectáculo de circo más o menos de circo romano parecido al siglo II antes de Cristo ¿no es cierto? con todo este conjunto de acusaciones falaces apoyados por todos los medios hegemónicos de comunicación del Brasil empezando por Bella o Globo Bandeirantes etcétera etcétera toda la parafernalia mediática liquidándola públicamente ¿no es cierto? apoyando la acción del parlamento donde estaba el propio Jair Bolsonaro ¿no? y operando políticamente en favor de su destitución respaldando la decisión político judicial del parlamento brasilero ¿y quién la y quién terminó en la presidencia? el vicepresidente el vicepresidente de Dilma un corrupto que además le demostraron los actos de corrupción ¿no es cierto? que finalmente le entregó el mando político a Jair Bolsonaro y ya no hablemos de la corrupción familiar de Jair Bolsonaro y de las y de las barbaridades ¿no es cierto? que que ha cometido en su gobierno además de destruir la Amazonía además de desmantelar el proceso de nacionalización de las empresas y el desarrollo industrial del Brasil etcétera etcétera lo de lo de Bolsonaro es patético para el pueblo brasilero pero ¿quién fue? y tú sabes más que nadie ¿quién fue? el operador jurídico del golpe político contra contra Lula de Silva para vetarlo en las en las elecciones nada más ni nada menos que el famoso juez Moro que hoy día tiene un hermano gemelo en Buenos Aires explícanos quién fue el juez Moro querido Andrés hay un hay un material justamente que tenemos preparado sobre el lofer en Brasil vamos a verlo porque aparecen dos personajes Sergio Moro que es el juez el mediáticamente más conocido que termina jurando como como ministro de justicia de Bolsonaro después tienen ahí un cortocircuito y se distancian y hay otro que es el fiscal del Tandalaniol que es el jefe de investigación de Moro digamos que lo vamos a ver ahora en pantalla vamos a ver ese material y después continuamos a direita brasileira nunca assimilou a vitória do Lula até por un problema de clase donde ya se vio un peón un operario nordestino llegar a presidencia da república até por un problema de clase a direita brasileira nunca aceitó como acredito que las fuerzas conservadoras da Bolivia nunca aceitar una lideranza indígena nunca aceita ese es un problema de clase fue batendo no gobierno y siempre de forma muy seletiva a corrupción es como si a corrupción tivesse sido inventada no Brasil en 2002 por el presidente Lula como si no tivesse havido corrupción no Brasil o mundo o corrupción se fosse setor público no setor privado y ella fue fue batendo fue batendo fue batendo fue batendo fue batendo y eso fue creando un clima de criminalización de política que es propio para el fascismo cuando la política no sirve viene el fascismo eso es eso es Hitler eso es Mussolini el Bolsonaro es fruto de eso el Bolsonaro es cria de la media los promotores afirman que Lula es el comandante máximo del esquema de corrupción y acusan los gobiernos petistas de crear una propinocracia serían dos fases del mismo esquema de gobernabilidad corrompida de perpetuación criminosa en el poder y de enriquecimiento ilícito cinco meses después del golpe el Ministerio Público Federal organizó un encuentro con la prensa para denunciar que seguramente Lula era quien comandaba el esquema criminal conocido como Lava Jato los funcionarios no presentaron pruebas fehacientes sobre los cargos solo convicciones provas são pedaços da realidad que geram convicción sobre un determinado fato o hipótese todas estas informaciones y todas estas provas analizadas como no quebra cabeza permiten formar seguramente formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema criminoso identificado na Lava Jato no comando teremos aquí provas cabais de que Lula é efetivo proprietario no papel do apartamento como é que você convoca una coletiva gastando dinero público no hotel montando una estructura para presentar a prova de un crime y dice no tengo crime yo tengo convicción nuestra convicción con base en todo que nos expusemos es de que Lula continuó tendo proeminencia nesse esquema continuó siendo líder desse esquema mesmo después de haber saído del gobierno Dalaniol posee otras convicciones construídas en su Twitter se define como un seguidor de Jesús y son habituales sus peregrinaciones por iglesias evangélicas donde la liturgia pasa a ser su cruzada anticorrupción Dalaniol también visitó Estados Unidos para reunirse con sus pares del departamento de justicia la hermandad de convicciones no reconoce fronteras de jane it is hard to imagine a better cooperative relationship in recent history than the one that we have between the United States Department of Justice and Brazil the cooperation between the Department of Justice and Brazil has led has led to extraordinary results in just the last year alone for example the criminal divisions fraud section and the Brazilian Lava Hato task force have cooperated and coordinated resolutions in four FCPA cases indeed this past week the prosecutors in Brazil won a guilty verdict against former president Lula da Silva something big is happening in the world you can feel it it's happening every day you can feel the momentum no refuge or rest for the wicked this is the plan this is the strategy this is our goal in todos nuestros países in grave problem de inestabilidad si por supuesto pero Andrés no solamente tiene que ver con los líderes políticos que representan a su clase también tiene que ver con conductas inmorales que se anidan durante décadas en los poderes judiciales yo simplemente te hago recuerdo que en Bolivia no es cierto ahora que hay entre comillas abogados independientes ahí Juan del Granado un tal Rivera como como si fueran independientes presentan un proyecto de reforma para la constitución política del estado no es cierto como abogados independientes cuando eran socios de Sánchez de Lozada no es cierto cuando en realidad estaban a sus pies para facilitarle para favorecerle los procesos de privatización pero bueno en definitiva los poderes judiciales siempre han sido un brazo judicial de clase y eso no es extraño el tema es como democratizamos a estos poderes judiciales para que preserven los bienes públicos para que defiendan al pueblo y te recuerdo que durante el periodo neoliberal los norteamericanos a través de USAID lo que hicieron fue introducir reformas al poder judicial para facilitar para favorecer todo el proceso de la privatización y la capitalización fíjate los norteamericanos los adalides de la democracia los adalides de la independencia de poderes nos traen a USAID y a sus y a sus ONGs y a sus especialistas para convertir el poder judicial no es cierto en un en un en una herramienta al servicio de los intereses del gran capital con el cual a través del cual se vendieron a precio de gallina muerta las empresas las empresas públicas y a continuación los tienes a los grandes mafiosos liderizados obviamente por Doria Medina por Sánchez de Lozada por por los por los cuates los compadres de Pazamora etcétera etcétera no hablándole al país de procesos transparentes de de privatización de las empresas públicas con un poder judicial envilecido al servicio del capital transnacional con un contralor de la república hermano del presidente de la república es decir y hoy día esos aliados no es cierto de la derecha del neoliberalismo nos vienen a hablar hoy día de la justicia corrompida en Bolivia por supuesto que la justicia está mal está corrompida el propio fiscal general hoy día del estado plurinacional te recuerdo que es el que se allanó institucional personal institucionalmente a la dictadura de Yanine Áñez nos persiguió a través de sus rufianes de los fiscales persiguieron a miles de compañeros a cientos de compañeros avalaron las masacres de Sencata y Sacaba permitieron las atrocidades de Murillo y su banda de malhechores acompañados por los medios de comunicación Andrés estamos a dos años y hoy día el fiscal que se allanó que hipotecó la fiscalía general del estado plurinacional hoy día sigue impoluto ¿no es cierto? dilatando los procesos judiciales contra los golpistas entonces aquí de verdad hay que hay que tomar conciencia de la desmesura del poder judicial jueces fiscales policías persiguiendo a gente inocente asesinando masacrando extorsionando obviamente acompañados de toda la parafernalia de buffets de abogados que se pusieron al servicio de la dictadura y hoy día la impunidad es la que reina estamos a dos años de gobierno y en Bolivia la impunidad prácticamente es el capitán general del estado plurinacional y hay cuantos compañeros muertos 37 muertos asesinados alevosamente sin justicia pero además para cerrar no es cierto la embajada americana hoy día paseándose horonda por cada uno de los departamentos haciendo operaciones políticas USAID en Bolivia el arma terrorífica del golpismo contra Evo Morales hoy día se pasea por los departamentos hablando hablando de democracia y formando nuevos líderes en Bolivia ¿no te parece esto una desmesura querido Andrés y por lo tanto este ataque alevoso contra la vicepresidenta Cristina Fernández por supuesto que nos tiene que llenar de indignación como nos llena de indignación la impunidad con la que actúan las fundaciones alemanas las ONGs financiadas por los europeos y por los gringos haciendo operaciones políticas nuevamente para enfilarnos en un proyecto de desestabilización y así estamos en Bolivia en la Argentina y en América Latina a ver cuando se nos ocurre desarrollar más conciencia y más fidelidad a los mandatos del poder popular Juan Ramón tenemos que ir cerrando creo vamos a hacer ahora un cortecito y a ver si nos queda tiempo para poner algunas imágenes de Cristina finales y ya cerramos esta emisión de hoy de Coordenadas claro que sí estás viendo Coordenadas Sur Continúas viendo Coordenadas Sur Último bloque en esta Coordenada Sur en el que hilamos todos estos procesos de guerra jurídica y desestabilización desde Brasil pasando por Ecuador Bolivia y Argentina vamos a volver a Argentina Juan Ramón te propongo que repasemos unas imágenes de Cristina Fernández de Kirchner yo creo que en este caso el tiro les puede salir por la culata ¿por qué? porque en ese pedido del fiscal de una proscripción de por vida para Cristina Fernández de Kirchner ahí estamos viendo las imágenes cuando regresa a su casa estos últimos días de la semana se generó una gran movilización en defensa ¿por qué? porque el fiscal vamos a poner un poco del audio ambiente también porque el fiscal pide la proscripción de por vida para Cristina Fernández de Kirchner y esto remite a una historia del peronismo de 18 años de proscripción dictada después del golpe de estado a Juan Domingo Perón en 1955 y esto despertó esta efervescencia popular en favor de la actual vicepresidenta de Argentina vamos a ver y a escuchar unos segundos el audio ambiente y el reporte del canal argentino en esta última semana para saludar a la gran cantidad de manifestantes en la puerta de su casa se pone a caminar la vicepresidenta allí frente a su casa una multitud reunida espontáneamente a la vigilia en contra de este sector que busca la proscripción política bueno ya mezclada una más entre la multitud la hemos perdido de vista así se la ve en la recorrida que está haciendo saludando a la multitud muy emocionada muy emocionada muy emocionada Cristina agradeciendo saludando a la multitud muy emocionada muy emocionada está al borde de las lágrimas ahí le acercan un cartel de la plata de Miguel Brú que lo toma a las manos se lo dan a uno de los secretarios ahí se subió eso es lo que buscaba se subió al auto para saludar muchísima gente mucha gente mucha gente en forma espontánea ningún cántico en contra de opositores ni de jueces ni de fiscales mucha alegría mucha algarabía mucho a nadie la cena дополн a la política y el amor y el amor como se les coule del maken y l uns定 a la la y el amor 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 Rodeada de militancia, custodiada por la militancia, el auto de Cristina Kirchner. Bueno, un momento muy especial, Juan Ramón. No es habitual ver este tipo de imágenes ni esta reacción popular. Además, en un momento en el que el gobierno está impulsando un plan de ajuste por las dificultades que enfrenta la economía argentina, y esta reacción espontánea que ha generado el pedido de proscripción, algo que es muy sensible en torno al peronismo en la República de Argentina, es muy fuerte lo que está pasando, y me parece que el tiro, vamos a ver qué sucede y cómo sigue la movilización, pero el tiro podría salirles por la culata a estos sectores que intentan proscribir de por vida a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Quiro. Bueno, en Bolivia, después del golpe de Estado, el MAS obtuvo 55%, una victoria arrolladora. Pero estas son las cosas insólitas, Andrés. Cristina acusada por un poder judicial corrupto que hoy día encubre a Macri, que está vinculado con el traslado de las armas en favor del golpe de Estado en Bolivia, a Macri, que hizo desaparecer, como un mago, 45 mil millones de dólares en la Argentina que hoy día el pueblo argentino lo está sufriendo. El poder judicial ha sido históricamente el verdugo de las clases dominantes en Bolivia y en América Latina. Y creo que nuestra tarea, Andrés, desde acá, desde Coordenada Sur y desde todos los espacios públicos, es una lucha inclemente, inclaudicable contra la impunidad y estos poderes fácticos que pretenden hacerse la burla de la gente. Simplemente para cerrar, un par de recomendaciones para nuestros compañeros, para que puedan acceder a conocer un poco más sobre lo que es el laufer. Este libro se los recomiendo de la editorial ACAL, de Arancha Tirado Sánchez, el laufer, Golpes de Estado en nombre de la ley. Y también este otro libro, Terrorismo mediático, que es el otro brazo operativo de laufer, el poder de los medios de comunicación al servicio de estos nuevos golpes de Estado en Argentina y en América Latina. Un gran abrazo, Andrés. Nos vemos el próximo domingo, dándole continuidad a esta temática que seguramente va a seguir haciendo sonar los tambores de la política en nuestra región. Un abrazo grande, Juan Ramón. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Gracias.